De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado un mandamiento, el que ama a Dios, que ame también a sus hermanos. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Esos mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él rescatará sus vidas de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos. Que recen por él continuamente y lo bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Evangelio según San Lucas Impulsado por la fuerza del Espíritu, regresó Jesús a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era honrado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollando el libro encontró el pasaje donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. Y poner en libertad a los oprimidos. Y para anunciar el daño favorable del Señor. Después de enrollar el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían sus ojos puestos en él. Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos asentían y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y se ha cumplido esta escritura que salían de su boca.